Vamos a ver qué pasó. El 3 a 1 de gimnasia, victoria que hizo recordar al equipo del 2012. Así es, con casi el equipo ideal, ¿no? O sea, Burgos, el equipo de memoria. Recordemos que este es Cumento de San Luis, equipo dirigido por Marcelo Revuelta. Martín Cardetti es el manager general y Francesco le asesoró para traer futbolistas. El caso del arquero y del 5, de Requelme, el muy buen mediocampista central de este equipo puntal. Sí, canchero con el equipo va ganando. Sí. Después, como todo uruguayo. Un campeón del mundo tenía... Cardetti es el manager de este equipo. Manager general de este equipo. La salida de gimnasia te recuperaba a Osvaldo Yang en la mitad de la cancha y a Chancha Zarate. En el día de su cumpleaños, la Chancha dijo presente. Y marcó un gol. Marcó un gol y volvió a ser clave para el ofensivo. ¿Cuánto cumple la de Chancha? 29. Marcó un gol, hizo un par de jugadas importantes, apiló rivales y volvió a ser Zarate, que el hincha gimnasia quería volver a ver. Cada vez que tocaba la pelota, la gente se enloquecía aplaudiéndolo y reconociéndolo. Vamos a ver ya las primeras jugadas del juego. Ahí se equivoca Osvaldo Yang. Sí, estuvo impreciso en el arranque. Y casi, casi el primero del partido. A través de Wilson Albarracín. Este es Villarreal. Saca la pelota Salgueiro. Ya lo vamos a nombrar mucho. Le va a quedar el rebote. Chancha Zarate. Y se desvía en un defensa del equipo puntano. Centro de Bezzani. Salgueiro a lo volei y completa Requelme. Ahí estaba. Otra vez el equipo puntano. Seltzer, el campeón del mundo. Tira el centro, pide en mano. Le va a quedar la pelota a Peralta. Se va desviada. Atención a esta jugada. Albarracín. Remata. Afuera. El partido era de ida y vuelta. Situaciones para los dos. Chancha Zarate. Agudiak. Arquero. Rebote. Poco salidor el arquero, pero efectivo. De noche dice que allá en San Luis le mete un poco. Nada que ver con Peralta. Un día al gimnasio trajo un arquero salidor, pero se ha querido abarcarse. Acá le cobraron posición adelantada. No se la cobraron, ¿sabes? No se la cobraron. No, Rodrigo López. Pegue el palo. Cabezazo de Bezzani. Da en el palo. El centro va a ser de agudiak. Chancha Zarate. Tranquilo, una vasita. Y atención a esta jugada. Pifia. Pifia. Le quiere pegar al arco. Le sale centro y llega la raza. Le pega fuerte porque ya le había tapado mulier y una. Sí. Pero mirá que le quiere pegar al arco. Le pega mal, claro. Nunca levanta la cabeza para tirar el centro. Le sale ahí. De chiripa. Y agarrás a Mambulo largo hacia 10 metros y bueno, llegó solo y definido. Así se terminaba el primer tiempo. Otra vez gimnasia de local en el endecagonal, perdiéndolo. Como había sucedido con gimnasia de Entre Ríos. Buen marco de gente. Una imagencita en el entretiempo, muchachos. 4.000 personas. Agudiak. Maniobra y el bombazo es de Giañero. Esta pelota es para la chancha Zárate. Le pega de zurda y ataja con el pie. Salveiro. Otra más de gimnasia. La peina. Zárate. Siempre todo pasaba por Zárate. Acá pierde la oportunidad de Salveiro y de ganar el partido. Pero define bien. O sea, es buena la idea. Exacto. Ejecuta mal. Es buena la idea. Ah, bien. Ahí está. Zárate. Zárate. El remate a las manos de Salveiro. Todo pasa por Zárate. Sí, señor. Buen partido de Salveiro. Alba Racín. Arriba de Trárate. Mal partido de Agudiak. Que estuvo en duda en la semana. Llega el centro de Rodrigo López. Sí, gimnasia. Al atacar entregaba mucho terreno. Ceballos. Golazo. A zona inteligente. Mirá lo que es tener adelantado a Ceballos, ¿no? Claro. Es que ahí tiene que jugar. Ahí tiene que jugar. Minuto 19 del segundo tiempo. Tuvo un segundo. Tuvo lucidez. Eligió el palo más lejano. Correcta. Si lo tenés Iniesta en el equipo, puede jugar Ceballos de cinco tapones. Pero si no, tiene que jugar adelante. Muy bien. Qué buen concepto. Uno a uno. Y va a quedar esta pelota para él. El hombre del cumpleaños. El regalo se lo hizo él a los hinchas de gimnasia. Sí. Salveiro duda, ¿no? Sí. A ver, Adriánita. Mirá. Ahí está. Y llega la chancha y define. Dos a uno lo daba vuelta a gimnasia con la chancha Zárate. Que lo gritó con él mi vida. Siete goles lleva Zárate en el campeonato. Los siete goles de Zárate fueron de victorias. Entre gol y gol. Tres minutos. Cuatro. Sí. Ya estaba Gullián en cancha. Le cambió la cara. El ingreso de Gullián. Y de Gómez le cambiaron la cara. La cara. La cara no. Ahí está. Gómez. La chancha. Ángulo. Mirá dónde dio esa pelota. Muy cerquita del ángulo. Observá esta de Llanero. Gómez. 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 Se me ha hecho solo. Sí, había hecho. ¿Ya había pasado la trifulca o no? Este es increíble. Da en el palo. De acá. Minuto 43. Rápido. El tiro libre de Gómez. Va Asensio que había ingresado. La picó. La manoteó Salgueiro pero no la alcanzó. Fue el 3 a 1. Un déjà vu de aquel 3 a 1 frente a San Martín de Tucumán. Gol de Henry Sárate. Ahí Salgueiro le quita velocidad a la pelota y hace más fácil el gol. Medio gol de Jan. Exacto. En la asistencia. También inteligencia del goleador que pica y lo mira Jan. Lo más interesante del partido, lo más interesante dentro de lo extra futbolístico, no lo pusieron muchachos. ¿Qué fue? Que fue la agarrada de Carnielli con los jugadores rivales, con la entrada en esa escena también del técnico de gimnasia. Es algo que le resta gimnasia.